Bien, a ver si pillamos algo. ¿En un todo bien? Seguro que hay tiendas más monas por aquí. Pues vete a buscarla si quieres. ¡Nana, espérame! ¡Nana, mira! Aquestos vasitos son supermonos. No parecen de un todo bien, ¿verdad? ¿Vasos con fresitos? ¿No te gusta? Cómpralos si quieres. Ahora los dejo. ¿Por qué los dejas? Porque no voy a cogerlos sabiendo que a ti no te gustan. Si no se compran a juego, no tiene gracia. A mí ya me vale con cualquier cosa. Así que compra los que tú quieras. Odias las fresas, ¿verdad? ¿Es esa? Que va, de hecho me encantan las fresas. Las de comer. Pues entonces a la cesta. Empiezo a entender lo que tiene que aguantarse hoy. ¿Cómo que aguantar? Es que tú eres, ¿cómo lo diría? Como un perro. ¿Qué? Vienes cuando te llaman, haces lo que te dicen, pero anda que no cuesta trabajo cuidar de ti. Bueno, tampoco es que me importe. La verdad es que estaba pensando en tener una mascota. ¿Quieres un juguetito, Hachi? ¡Hachi! ¿De verdad vas a poner mi nombre de perro? ¡Hachi! ¡Hachi!